hola muy buenas taringuero o taringuera que está viendo este vídeo vamos a hablar en esta ocasión de cómo convertir nuestros usd rift a moneda local utilizando un método alternativo este vídeo está hecho para aquellos que no tienen acceso a decrypto ni a buen beat para vender directamente allí sus usd rift por una moneda local por eso es que este vídeo está preparado para aquellos que viven en regiones donde no están disponibles estos exchanges es decir que si sos uno de esos usuarios que no tiene acceso a estas plataformas ahora en este vídeo te voy a explicar cómo podés convertir tus usd rift a tu moneda local lo que vamos a hacer en esta ocasión es utilizar la plataforma de binance para poder finalmente vender nuestros usd rift por nuestra moneda local es una serie de varios procesos lo que sí un par de detalles que voy a comentar antes esta billetera que estamos viendo recuerden que puede ser la billetera de taringa yo estoy usando la billetera de defian pero ustedes pueden usar cualquier billetera parecida yo les recomiendo esta porque en el vídeo estoy utilizando este entonces si ustedes quieren seguir el paso a paso pueden utilizar defian hay otro vídeo donde explico cómo pueden cargar su billetera de taringa en esta plataforma de defian para que ustedes acá puedan tener lo mismo que tienen en su billetera de taringa así para conocer más detalles pueden ver ese vídeo pero supongan que esta billetera que está acá es la misma que ustedes tienen en taringa lo que vamos a hacer es convertir nuestros usd rift para enviarlo a binance si hay otro vídeo donde hablamos cómo funciona el método p2p de binance para poder convertir nuestras recompensas así que lo que vamos a hacer es utilizar esta plataforma esta wallet y vamos a utilizar binance para finalmente terminar el proceso algo que tienen que tener en cuenta que también lo he mencionado anteriormente es que necesitan rbtc si el rbtc el smart bitcoin es la moneda principal de rookstock si cuando ustedes mueven cripto o convierten en cripto a través de la red de rookstock van a necesitar sí o sí pagar comisiones en rbtc que es la moneda principal hay otro vídeo de vuelta donde hablamos sobre cómo conseguir el rbtc hay un vídeo que muestra cómo comprar rbtc en beat phoenix y también hay un vídeo que muestra cómo conseguir el rbtc en buen beat se hace que si tenés acceso a buen beat lo puedes comprar ahí directamente si no tenés acceso a buen beat está esta alternativa que es la plataforma de beat phoenix ese es otro vídeo aparte vamos a suponer que nosotros tenemos el rbtc suficiente para hacer los movimientos que nosotros queremos hacer básicamente les hago un resumen para nosotros poder convertir estos usd rift vamos a convertirlo a rift que es esta moneda que está acá esos rift nos lo vamos a enviar a la plataforma de binance y tenemos acá descargada la aplicación de binance vamos a convertir esos rift en usdt y con esos usdt que es otra cripto anclada al dólar vamos a cambiar por nuestra moneda local sí así que vamos al primer paso que es convertir nuestros usd rift que acá pueden ver son 10 dólares los vamos a convertir en rift si rift es otra moneda de la red de rookstock porque lo convertimos a rift porque binance acepta únicamente rift y de la red de rookstock así que vamos a necesitar convertir la scripto a rift para que finalmente podamos enviar la vainas no envíen usd rift no envíen esta que están viendo acá vainas porque vainas no la recibe la única que recibe de rookstock es esta que están viendo acá rift ustedes lo pueden comprobar si se van a la aplicación de vainas y se van a billetera depósito ustedes quieren poner en el buscador por ejemplo vamos a poner acá usd para ver que aparecen varias opciones pero no aparece usd rift sí que no está habilitada esa moneda para depositar pero si está rift ustedes ponen rift ahí aparece el rookstock la moneda que estamos hablando así que lo que nosotros vamos a hacer es convertir en de fallan nuestros usd rift a rift y cómo hacemos esto bueno en esta plataforma de de fallan lo que vamos a hacer es presionar el swap y ahí nos da la opción de cambiar una moneda por otra vamos a cambiar usd rift por rift le damos a continuar y vamos a esperar que nos cotice básicamente los rift que vamos a recibir y la comisión que vamos a tener que pagar lo puse en este caso el máximo vamos a esperar que la plataforma tercerizada nos calcule ahí pueden ver fíjense que voy a recibir 96 rift aproximadamente que son 10 dólares con 21 voy a tener que pagar de comisión 1.22 dólares en rbtc y una pequeña comisión que se le paga a esta plataforma externa de 3 centavos y en usd rift una vez que estamos conforme con esto le damos a continuar se hace un cambio un cálculo final del cambio que vamos a hacer le damos a cambio colocamos nuestro pin y vamos a esperar que el proceso se haga tengan en cuenta la cantidad de rbtc que ustedes tienen que usar y finalmente el cambio se ha procesado y vamos a esperar que el cambio finalmente se vea reflejado si esto puede demorar un momento como pueden ver acá ya me aparece finalmente rift que son nuestros usd rift convertidos a rift y acá pueden ver el movimiento de recibido 96 muy bien ahora lo que vamos a hacer es enviar esos rift a la plataforma de vainas como hemos dicho vainas permite depositar el rift por lo tanto nos vamos a depósito elegimos rift y elegimos la red de rsk y ahí nos va a aparecer la billetera a donde tenemos que enviar el rift le damos a copiar la dirección está copiada volvemos a defian elegimos rift enviar y acá vamos a colocar la dirección de la billetera que hemos visto anteriormente lo hagamos el máximo en este caso fíjense que sale que el saldo es insuficiente siempre les recomiendo que pongan un poquito menos para no tener este error vamos a poner en vez de 118 vamos a poner 117 fíjense que aquí abajo me aparece la comisión en rbtc que son unos tres sesentavos aproximadamente le damos a enviar colocamos el pin y finalmente el envío se ha procesado así lo que acabamos de hacer acá es enviar los rift a la plataforma de vainas así que vamos a esperar un poco hasta que finalmente lleguen estos rift a nuestra billetera de vainas bueno una vez que lleguen nuestros rift a la billetera de vainas vainas nos va a comunicar que ha habido un nuevo depósito y nos vamos al apartado billetera en rift vamos a ver que ya tenemos los rift que hemos enviado en nuestra billetera de vainas y recordemos hemos enviado desde la billetera está ligada a taringa hacia la plataforma de vainas convirtiendo el usd rift en rift muy bien bueno ahora qué es lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que ya tenemos los rift en la plataforma lo que vamos a hacer es convertirla a otra moneda y vamos a convertirla en usdt porque vamos a hacer esto bueno básicamente la respuesta es que en el mercado p2p como pueden ver y lo hemos hablado en otro vídeo solamente están estas cripto monedas disponibles para venderse en el mercado p2p en donde otra persona nos lo puede comprar y no está ni rift ni usd rift ni nada por el estilo por lo tanto el más común que es usdt es el que vamos a usar esto va a requerir que nosotros convirtamos nuestros rift en usdt así que vamos a hacer la operación que sería de la siguiente manera hay una manera más sencilla que otra para convertirlas podemos hacerlo directamente en el mercado y nosotros colocamos acá rift y nos aparece el mercado y las órdenes de compra y demás lo vamos a hacer más sencillo si nos vamos aquí arriba a la izquierda en convertir vamos a ver que es mucho más sencillo acá vamos a colocar directamente el monto que queremos convertir que es el total en vez de ptc vamos a elegir usdt y ahí nos calcula cuántos usdt estaríamos recibiendo y por este cambio que vamos a hacer de rift y vemos que la cotización nos sirve le damos a previsualizar y finalmente confirmamos algo que tienen que tener en cuenta es que normalmente vainas permite hacer trading de cripto monedas con un mínimo de 10 dólares si tenganlo en cuenta hagan su investigación primero para ver si no se van a quedar con sus cripto clavadas y porque puede ser que vainas tenga un mínimo para convertir que lo más normal es que es de 10 dólares en este caso le damos a convertir y la conversión ya ha sido exitosa si volvemos a revisar nuestra billetera vemos que ya no tenemos el rift ahora tenemos el usdt muy bien es lo que tenemos que hacer ahora bueno teniendo en cuenta que nosotros vamos a ir al mercado p2p y vamos a transferir de billetera spot a fondos esto es algo interno que se hace en la plataforma de vainas porque te diferencia y las billeteras de lo que es para hacer trading lo que es para fondos o p2p lo que es para otro tipo de servicios que ellos ofrecen y demás tenemos que esperar hasta que se termine de confirmar la transacción a veces puede que demore un poco una vez que hemos pasado los usdt a la billetera de fondos ahora lo que tenemos que hacer es vender esos usdt en el mercado p2p hay un vídeo anterior donde les explico un poco cómo funciona el mercado p2p cómo pueden elegir el método pago cómo pueden elegir la cripto que quieren vender la moneda local que quieren recibir y demás en este caso lo vamos a hacer en vivo a través de la aplicación de vainas está la opción de hacerlo en el escritorio pero en este caso mostramos la aplicación ya que estamos mostrando el proceso entero para poder vender nuestros usdt tenemos que ir atrás de eso trades acá arriba van a ver la opción que dice p2p y aquí están aquellas personas que nos venden a nosotros usdt y si vamos al botón vender las personas que ofrecen comprar nuestros usdt de nuevo nosotros tenemos la opción de elegir la moneda local podemos acá elegir el monto el método de pago si queremos algún precio puntual y demás en este caso por ejemplo tenemos 12 usdt que son aproximadamente unos 10 mil pesos argentinos así que vamos a buscar o vamos acá directamente en monto colocamos 10 mil ars y aquí nos aparece un vendedor y sus métodos es decir los métodos de pago que nosotros podemos utilizar para recibir los pesos argentinos que nos va a enviar por ejemplo tenemos este vendedor acá que es el primero siempre revisen los términos y condiciones y demás si es que tiene algo algo puntual esta persona revisen las reseñas y demás pero el proceso es sencillo nosotros por ejemplo tenemos la opción de vender todo directamente y podemos elegir el método de pago en este caso voy a elegir mercado pago y vamos a darle vender usdt acá como están viendo el comprador posee datos como su nombre y demás y ya se está realizando la operación lo único que tenemos que hacer nosotros es esperar a que nos llegue la notificación de que el vendedor nos ha hecho la transferencia así que voy a pausar y en el momento en el que la haga les voy a mostrar una vez que hayamos recibido el pago vamos a bueno probablemente recibamos un mail o alguna confirmación de parte de la entidad a donde se nos ha depositado el dinero confirmamos que el pago ha sido recibido que a veces no es necesario ni siquiera contactarnos con el vendedor a veces sí confirmamos que hemos recibido comprobado el pago confirmamos la liberación ponemos nuestro pin nuestra huella lo que sea que hemos puesto como seguridad y finalmente termina la transacción en ese momento vainas decide entregarle los fondos nosotros hemos puesto en la venta al vendedor es decir vainas como intermediario se encarga de mantener los fondos hasta que el proceso termine una vez que ha terminado el proceso bueno finalmente ya podemos utilizar los fondos que hemos recibido de esta forma ustedes pueden utilizar sus us de rift para convertirlas en moneda local y finalmente disponer de sus recompensas recuerden que el proceso es utilizar la billetera de taringa quizás utilizar alguna alguna plataforma de billetera para cargar ahí nuestra billetera de taringa utilizando el rbtc compramos rift con ese us de rift nos lo enviamos a vainas en vainas lo convertimos en usdt y de ahí podemos convertirla en la moneda local de nuevo recuerden que si tienen alguna duda o consulta estos vídeos tienen el fin de ayudarlos pero si siguen con dudas vamos a estar ahí para darles una mano gracias por ver este vídeo y espero que tengan un buen día chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.